Gracias gente Bueno, vamos por uno de los clásicos y el que lo sabe, que la cante y que nos ayude Esta canción es titulada Ya lloré Busco a la gente, busco a la gente Sigo mirando alrededor Siempre estaba atento Siempre respiro a mi corazón Y nunca nos conocemos Muchos, todos, 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 si no Lo que no se dijo en el beso Esta gente nos da Gracias Ya lloré 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 Parecen los asesinos que han de lado donde estamos Podéis escapar de todo, escapar de todo, nos va a dar la luz Vamos a escapar del hambre, compradela, ya que abro Antes se escucha mi vida La solé, la solé, la solé, la solé Quizás son todos los que no van a volver Ya solé, solé, solé Ya solé, ya solé Quizás son todos los que no van a mirar Esas palmas siempre han gritado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!